Vamos a invitar también a Julián Stunt, un buencito que viene de Villa Vicencio, tiene solo 12 años y está pegando todo en ese encuentro del Stunt, del motociclismo. Él va a hacer también su presentación y vamos a tener también a ese señor que está aquí a Miguel Echa.